Todo lo que se ha hecho contra el COVID no ha servido. Hoy, 20.000 contagios, confinamientos perimetrales, reducción de aforos, mascarillas... Ahora se le da una nueva vuelta de tuerca. Estrenamos toque de queda. Será a partir de mañana en Castilla y León, entre las 10 de la noche y las 6 de la madrugada. Comenzamos. Destapamos las caras que se esconden tras las cifras. Las historias de miedo, de dolor, de familiares y amigos que se van para nunca volver. Hemos entrado en la UCI en plena segunda ola de COVID. Imágenes y testimonios que deben servir para reflexionar. El choque que hay entre estar trabajando en una UCI, salir, caminar por la calle y ver ciertas terrazas en donde se apunta la gente sin tener ninguna precaución. Sí, saben de todo rincón. Y esta es la otra cara de la moneda, la policía desalojando fiestas privadas en pisos de Salamanca. Jóvenes que no actúan con responsabilidad y que se reúnen para beber sin mascarilla y en grupos de más de 6 personas. Buenas noches. Las comunidades autónomas empiezan a dar luz verde al toque de queda. Una medida que entrará en vigor mañana en Castilla y León. Tatiana Ojeda. Sí, ya son tres las comunidades autónomas las que, al igual que Castilla y León, han solicitado que se establezca el toque de queda en sus territorios. Aquí en Castilla y León la Junta ha establecido que irá de las 10 de la noche a las 6 de la mañana y quedará comienzo mañana 24 de octubre. La situación de presión en los hospitales y especialmente en las UCI sigue creciendo y no podemos esperar. Esta situación genera cambios en las medidas que ya se están aplicando en algunos de nuestros pueblos y ciudades. El vicepresidente de la Junta ha anunciado, Álvaro Lantada Palencia, que se acaba el confinamiento. Eso es, se termina el confinamiento porque, según la Junta de Castilla y León, el toque de queda es una medida más restrictiva, más eficaz y no tiene sentido combinarla con estos cierres perimetrales cuando hay una evidente transmisión del virus por toda la comunidad de Castilla y León. Es una situación que afecta directamente a Palencia Capital, a este punto donde nos encontramos, pero también a otros tantos municipios de Castilla y León. El hospital de Salamanca fue el primero de la comunidad en prohibir las visitas a todos los acompañantes de los pacientes. Luego se unió León y hoy ya son todos los de la comunidad. José Ángel de Caso. Con un volante para una prueba médica, buenas noches, para una cita o bien para acompañar a personas independientes. Este permiso tiene además que ser autorizado por los profesionales sanitarios. Solo con estos requisitos se puede acceder a los hospitales de Castilla y León. Hoy la Gerencia de Salud ha trasladado la instrucción a todos los centros de la comunidad. Y en cuanto al tiempo, las lluvias han ido a menos y nos espera un sábado de tiempo tranquilo en casi toda la comunidad. Eso sí, por la tarde llegarán las nubes a León y a Sanabria, que por la noche nos dejarán precipitaciones. El domingo se extenderán, será un día pasado por año. Las cámaras de Castilla y León Televisión han entrado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Río Ortega de Valladolid en plena segunda ola de COVID. La actividad frenética se mezcla con el silencio, interrumpido únicamente por las máquinas que mantienen las constantes vitales de los enfermos. La estadística es cruel. Fallecen 4 de cada 10 pacientes que entran en la UCI. La mitad de los pacientes que están aquí, graves, tienen coronavirus. Están intubados. Durante este periodo de tiempo, que pueden ser semanas, el enfermo depende de una máquina para seguir con vida. Casi todos los días ingresa una nueva persona en la UCI y el virus no entiende de edades. Ha sido triste porque hemos tenido a la vez ingresado un marido y su cónyuge, una madre y un hijo, en dos boxes diferentes, los dos pacientes intubados a la vez. Trabajan de forma incansable y con este EPI que se ponen y se quitan escrupulosamente hasta 20 veces al día y deja huella. Tenemos que trabajar con un EPI que se hace muy duro, es muy incómodo, nos hace pasar mucho calor, nos hace sudar mucho. Y detrás de un biombo hay días que también hay despedidas porque 4 de cada 10 pacientes COVID de la UCI fallecen. Decimos siempre que nadie se debería morir solo. Esto vale también para los enfermos COVID y para los enfermos no COVID. Y nosotros intentamos evitar que esto suceda, claro. Nunca antes habían tenido tantos ingresos en tan poco tiempo. Los profesionales están agotados. Cuando tienes unas condiciones malas o duras, pero tienes una fecha de límite, puedes agarrarte a algo, pero aquí no vemos el final. El choque que hay entre estar trabajando en una UCI, salir, caminar por la calle y ver ciertas terrazas en donde se junta la gente sin tener ninguna precaución. No es la responsabilidad de los dueños del bar. Es la responsabilidad de cada uno. Mascarilla, metros, manos. La única manera de salvar vidas. Esa es la situación en las UCI en las que desembocan muchos de los contagiados de los que hablamos cada día. Se han puesto en marcha numerosas medidas para tratar de doblegar la curva, pero ninguna ha funcionado. Mañana estrenamos el toque de queda. La Junta lo ha hecho oficial esta misma tarde. Tatiana Ojeda. Sí, este toque de queda entrará en vigor mañana 24 de octubre e irá de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Además, también supondrá la suspensión de los confinamientos perimetrales de los territorios de nuestra comunidad que se encuentren en esta situación. El vicepresidente Igea ha explicado que esta medida, que se realizó ayer, perdón, un estudio jurídico y que esta nueva medida viene sustentada no solo en las leyes de salud pública, sino también en la normativa autonómica. Castilla y León no es la única comunidad autónoma que ha tomado esta decisión. Le respaldan Granada y la comunidad valenciana que todavía se está planteando si dar luz verde al toque de queda en su territorio. Medida excepcional porque no se puede esperar más. La situación de presión en los hospitales y especialmente las UCI sigue creciendo y no podemos esperar. Desde mañana toda la comunidad tendrá toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Es una situación de urgente necesidad. Pensamos que hay legislación suficiente para sustentarlo. Cuando entre en vigor el toque de queda, desaparecerán todos los confinamientos perimetrales, también los de las grandes capitales. El confinamiento en este momento no tiene sentido, dado que el nivel de incidencia acumulada es ya prácticamente muy similar entre todas las capitales de provincia. Se elimina el confinamiento, pero no las medidas restrictivas. Se siguen manteniendo las mismas medidas de restricción de aforos en la hostelería, en los espectáculos, en las ciudades. El toque de queda era lo urgente, pero habrá más medidas para toda la comunidad de restricciones de aforo y otras en base a su nivel de incidencia extrema. Este sábado el Gobierno reúne a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para analizar cómo se llevará a cabo el cumplimiento de este toque de queda. El anuncio llega después de que la Junta contara con el total respaldo del Gobierno para aplicar el toque de queda. Después de que ayer el ministro Illa dejara la decisión en el aire, hoy ha visitado la ampliación de camas UCI en el antiguo hospital Río Ortega. El toque de queda tiene, además, efectos colaterales en otras restricciones aprobadas hasta el momento. Es el caso de los confinamientos perimetrales. En Castilla y León había cinco ciudades, entre ellas Palencia, que vuelven a abrirse. Álvaro Lantada. Efectivamente, muy buenas noches, Antonio. Palencia, a partir de mañana, vuelve a abrir sus puertas, unas puertas que estaban cerradas desde el pasado día 7 de octubre y controladas con controles intermitentes durante el día y durante la noche. Es una situación que cambia a partir de mañana en la capital palentina, aquí donde nos encontramos, pero también en otros tantos municipios y algunas otras capitales de provincia de la comunidad. El argumento de la Junta es este. Los confinamientos perimetrales ya no tendrían sentido en este contexto de transmisión comunitaria y el toque de queda sería una herramienta mucho más contundente y mucho más eficaz. Es una manera de que la gente se controle en casa y no se haga por la noche. Se tenía que haber tomado antes. Algo tienen que hacer para que esto se frene. Una medida un tanto innecesaria. Es sentido tiene cerrar a las 9 de la noche, si nos podemos contagiar igual por el día que por la noche. Creo que la gente, por ejemplo, va a empezar a salir antes, por las tardes. Se justifica por si solo. La situación que estamos viviendo nos está desbordando a todos. Creo que se podrían tomar otras medidas más útiles y que esa simplemente va a crear más polémica. Si no lo evitan, de alguna manera, esto no acaba. Todo lo que nos pongan me parece poco. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No queda de otra? ¿Habrá que aceptarlo? Es la opinión de los ciudadanos ante el toque de queda. En muchos casos desorientados, en otros resignados. Y la gente joven lo acaban de ver hablando incluso de alternativas para salir de fiesta. Los hosteleros vuelven a situarse en medio de una situación que afecta de lleno a sus negocios. Carlota Muro, Segovia. Muy buenas noches. Pues si los hosteleros ya han hablado. Creen que este toque de queda es un nuevo mazazo para un sector que dicen creen que ya ha sufrido suficientes restricciones durante esta pandemia. Además, tenían la esperanza de que este toque de queda fuera como en Madrid, que comenzase a partir de las 12 de la noche. Así dicen, podrían dar cenas y también mejorar las pernoctaciones. Aún así, dicen que tienen esperanzas, que esperan que el gobierno les dé alguna solución para un sector que prevé una pérdida masiva de empleos y también de cierre de establecimientos. De nuevo, se hacen las cosas sin pensar en el sector, se hace sin pensar en la economía. Todos estamos de acuerdo en que la salud es lo primero, no hay ninguna duda, pero no es óvice para, a costa de la salud, arruinar un sector. Cuando no costaba nada haberlo hecho a las 12 de la noche, no se había dejado trabajar, no se había dejado dar las cenas. Habíamos incentivado las pernoctaciones. La cultura será otro de los sectores a los que el toque de queda les afecta de lleno. Las sesiones nocturnas tendrán que desaparecer de la programación para poder cumplir con la norma. En el caso de Burgos, el Ayuntamiento ha reaccionado a tiempo para modificar horarios de las actividades que tenían programadas ya para mañana. El Ayuntamiento de Burgos se cura en salud y anticipa el comienzo de las actividades culturales que tenía programada para mañana. Una de ellas, el concierto de Coquemaya junto a Fetén Fetén. Y va a comenzar a las 8 y media de la noche, pero finalmente se adelanta a las 7 y media de la tarde para que la gente, los espectadores puedan salir antes de las 10 de la noche. También los cines tendrán que eliminar su sesión nocturna, aunque uno de ellos aquí en la capital, el cine de Bangolén, ya lo hizo cuando Burgos decretó el confinamiento perimental. Queda por ver cómo responde la gente a esas actividades culturales adelantadas a esta excepcionalidad poco habitual en nuestro país y también hay preocupación en el sector. Consideramos que uno de los sitios más seguros del mundo es un teatro ahora mismo y creemos que para nosotros es un poco exagerado el horario. Intentaremos adaptarnos, tenemos que todos tirar para adelante juntos y tenemos que intentar confiar en lo que se nos está proponiendo. De todas formas, creemos que para las actividades culturales debería haber un poco más de elasticidad. Ha sido una semana preocupante en Castilla y León, la peor con diferencia de esta segunda ola. Ya comenzábamos el lunes rozando los 1.000 casos y tras superarlos el miércoles y el jueves, marcar un máximo, hoy se ha superado la cifra de los 2.000. 2.008 casos nuevos que elevan la cifra total a los casi 77.000 con 23 fallecidos, uno de ellos en residencia, 23 fallecidos más en hospitales y uno en un centro de mayores. La situación es grave, pero lo es aún más, es más alarmante lo que ocurre en León. En esta provincia se han sumado 590 casos hoy. Roberto Núñez. Buenas noches. El doble de los casos que se registraban ayer, más del doble de largo, la cifra más alta desde que comenzó esta pandemia. Eso sí, con muchas más pruebas PCR realizadas que en la primera ola. Una cifra además que hace que el número de afectados en la provincia supere ya los 12.000. Además, con 20 brotes todavía activos, dos de ellos en residencias de mayores que han acumulado en las últimas horas 58 nuevos casos. También aumenta el número de fallecidos, 11 más en el día de hoy. De ellos, 6 en los hospitales de León y del Bierzo. 538 acumulan ya los dos centros asistenciales. En total, la cifra en la provincia asciende a 971 fallecidos durante esta pandemia. En el lado positivo de la balanza, las 27 altas que también se han registrado en el día de hoy, que alivian ligeramente la presión asistencial. Sobre todo se nota en la UCI del Hospital de León que queda al 65% de ocupación, contando la ampliación de plazas. Aunque se teme que este aumento de casos pueda repercutir de forma negativa y cambie esta tendencia en los próximos días. Ya son siete las comunidades o ciudades autónomas que han solicitado formalmente al Gobierno la declaración del estado de alarma. País Vasco fue la primera. Luego se sumaron Extremadura, Asturias, la ciudad autónoma de Melilla y La Rioja. También lo ha confirmado esta tarde Cataluña, después de una reunión extraordinaria del Gobierno. Navarra y a última hora Castilla-La Mancha. Estas que van a ver son las reacciones de algunos presidentes. La alta probabilidad de que sea necesario adoptar estas próximas semanas nuevas medidas, más restrictivas e intensas, para contener la propagación del virus. Que para poder tomar y seguir tomando decisiones necesitamos el amparo del estado de alarma. Fuimos los mejores durante semanas, durante meses en el control de la epidemia. Ahora ya no lo somos. Que el Gobierno nos brinde el amparo legal que desde La Rioja necesitamos para poder seguir actuando frente al virus. Unas comunidades piden ese estado de alarma. Otras se decantan por el toque de queda. No solo Castilla y León, sino también otras comunidades autónomas. La comunidad valenciana lo anunciaba ayer. Andalucía lo ha decretado para las capitales de Granada y 30 municipios de su área metropolitana. Y se ha sumado de momento Murcia. También Madrid, aunque en este caso se ha evitado hablar del toque de queda. Daniel de la Fuente. Aún así, se han impuesto medidas restrictivas. Sí, buenas noches. En cuanto de caiga ese estado de alarma, mañana sábado entrarán en vigor esas nuevas limitaciones. Se prohíben las reuniones públicas y privadas entre no... A las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Los establecimientos podrán cerrar una hora más tarde a las 12. Pero eso sí, se suprime el servicio de barra y también hay limitaciones en los aforos. Esto el sábado y el lunes vuelta al sistema de zonas básicas de salud. 32 zonas básicas de 12 municipios se ven afectadas por superar el umbral de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Necesitamos que esa colaboración, insisto, que se produzca de manera real, de una vez, porque no se está produciendo hasta el día de hoy. Y también algo que hemos pedido y que necesitamos que también sea una realidad, que sea el control de los viajeros que vienen por el aeropuerto de Barajas o en los centros de transporte. Segundo día consecutivo, bordeando los 20.000 contagios, aunque en este caso no se superan por poco. 19.851 y además 231 fallecidos más. Aquí también la evolución ha sido creciente esta semana. Desde los casi 40.000 contagios del lunes, cuando se contabiliza todo el fin de semana, la curva ha ascendido hasta llegar ayer a los casi 21.000. Con estos datos, el presidente del gobierno ha optado por una competencia institucional en la que se ha limitado a mencionar lo que se aprobó ayer en la interterritorial y a recordar que la situación es grave. Daniel. Sí, de hecho, como decíais, siete comunidades autónomas ya han pedido ese estado de alarma y eso ha hecho que el gobierno se esté planteando convocar un consejo de ministros extraordinario para volver a implantar ese estado de alarma. Sánchez ya avisaba este mediodía que la situación es grave, aunque en esa rueda de prensa no ha dado ninguna medida concreta. Dice que ahora se detecta el 70% de los casos y que tenemos ventajas con respecto a esa primera ola. El presidente del gobierno también ha dicho que desde que la pandemia llegó aquí a nuestro país, un número de infectados podría rondar los tres millones de personas. La situación es grave. Hemos llegado a duplicar la cifra de casos notificados en 24 horas con respecto al peor día de la primera ola. Que el número real de personas que han estado infectadas en nuestro país por COVID-19 supera ya los tres millones de compatriotas. Lo que tenemos que hacer es reducir la movilidad, los contactos entre personas. No hay otra solución. En otras regiones, como Asturias o Madrid, estaban prohibidas ya las visitas a enfermos en los hospitales. En Castilla y León primero lo aplicó Salamanca y ayer mismo León. Hoy la decisión se ha extendido a toda la comunidad. José Ángel de Caso. Una medida que el complejo asistencial de Salamanca puso vigente en la primera ola de la pandemia, allá por el mes de marzo y que aún se mantenía. No obstante, durante esta semana se realizaba un recordatorio ante las quejas de algunos familiares que pretendían acompañar a los pacientes y ante cierta relajación de la norma. Recordamos que sólo con un volante para una prueba, una cita médica o bien para acompañar a personas dependientes, permiso este último que debe ser autorizado por los profesionales sanitarios, se podía acceder al hospital de Salamanca. Desde hoy, como dices, estos requisitos deben cumplirse en todos los centros de la comunidad. Así lo ha trasladado la Gerencia de Salud. El presidente de la Junta se ha reunido hoy con varios alcaldes de la provincia de Soria, entre ellos el de la capital. Le han mostrado su preocupación por la salida de nueve médicos que han finalizado su trabajo. Mañueco les ha dicho que seguirán velando por la asistencia sanitaria de Soria y que lo sucedido es un concurso al que los médicos han optado libremente por presentarse. Los alcaldes califican la reunión como decepcionante porque aseguran que no se da ninguna solución para una situación que les está afectando de forma grave. Es que aquí llueve sobremojado. Es que hoy perdamos nueve facultativos en la atención primaria en Soria. Es que veníamos de perder 21 a mayores durante estos últimos tres años. Y la única salida que nos dan es una reordenación de la sanidad en la que, bajo esa teoría de que con menos se puede hacer mucho más, abofetean la profesionalidad de los sanitarios y su trabajo hecho hasta la fecha. La policía de Salamanca tuvo que emplearse a fondo. Son imágenes de anoche en una de las intervenciones que realizaron los agentes en viviendas particulares. Desalojaron varias fiestas de jóvenes en pisos con más participantes de los permitidos y en las que no se excumplían otras medidas sanitarias básicas como el uso de la mascarilla. Jueves universitario, noche de mucho trabajo. Hoy es jueves. Presuntamente puede ser que haya movimiento de estudiantes, aunque como lo hemos estado dando bastante estos días. Desde poco después de las 10 comienza el goteo de llamadas que alertan de fiestas en pisos. Una bronca tremenda, pero que a lo mejor ahora se enteran y de cara. Pero una bronca. Muy buenas. El titular inquilino del domicilio. Sí, dígale a todos los que estén que por favor que salgan. Sí, salen de todos los rincones por lo que veo. Eso sí. Es que si nosotros comprobamos, como en este caso, que existen ruidos, molestias, música, realizamos una denuncia a la ordenanza de convivencia ciudadana. Las denuncias se reparten por toda la ciudad, en todas más o menos lo mismo. Ruido en la escalera, llamada y estar preparado para cualquier excusa. ¿Estaba usted haciendo sus necesidades? ¿Tiene mascarilla? Los jóvenes tienen claro parte de la normativa. Siempre aseguran ser menos de seis, pero otra parte ya no está tan clara. La mascarilla es obligatoria para no convivientes. Van a ser propuestas para sanción. Y aunque parece que lo de la mascarilla en la calle está más asumido, conforme avanza la noche, las certezas se difuminan. Va a ser sancionada. O tira cigarro o se pone la mascarilla, ¿de acuerdo? Y eso que los agentes afirman que fue una noche tranquila. Después de cuatro años y dos legislaturas de discusión en el Congreso, el Pacto de Toledo ha cerrado esta tarde sus nuevas recomendaciones para el sistema de pensiones. Son una veintena y recuperan el IPC como referencia para la revalorización, la elección de los mejores años laborales para calcular las cuantías y recomienda los planes de empresas. También pide plantear nuevos ingresos por los cambios que trae la digitalización. Una especie de tasa por los robots. Todavía hoy colea el discurso de Pablo Casado, que cerró con un portazo la frustrada moción de censura de Vox. Los mayores apoyos los encontró en los varones de su propio partido. Reacción también de Santiago Abascal, que ahora habla del PP como la derecha traidora. De momento, nadie ha hablado de romper acuerdos de gobierno en algunas comunidades y ayuntamientos. No oculta el Partido Popular la sonrisa en el día después de un discurso aplaudido desde dentro de sus filas y desde fuera. Un discurso que no solo dejó sin palabras en la oposición, sino que además le reconcilia con sus varones. Estuvo brillante. Acertó en el fondo y en la forma. Está a la altura de los presidentes del Partido Popular. Está a la altura de lo que es el Partido Popular. Casado sale victorioso y eso no le supondrá perder los gobiernos que ya tiene. Esa agresión no va a tener una respuesta por nuestra parte. Vox va a ser un partido responsable y que va a seguir en la misma posición. Abascal está indignado con el que dice era su amigo, pero no llevará la política al terreno personal, como cree que ha hecho sin piedad Pablo Casado. Yo que he hablado bien de Pablo Casado en privado y en público, pues no puedo seguir haciéndolo. Porque me siento traicionado en el terreno personal, me siento traicionado en la amistad. Lo mismo piensan en ayuntamientos como el de Palencia, donde Ciudadanos cuenta con el respaldo imprescindible de Vox para gobernar. Pepe no termina de darse cuenta de la situación en la que está. Se piensa que va a poder sacar mayor mayoría absoluta y no se da cuenta de que el único socio que tiene es Vox. Que en Vox está bastante diferenciado lo que es la política nacional de la política municipal y que los concejales tenemos dentro de nuestra disciplina de partido y nuestras órdenes, nuestra libertad para trabajar en el municipio. En Aranda de Duero creen que la política local tiene que mantenerse al margen. Las elecciones en Estados Unidos entran en su recta final. A 11 días de los comicios, Donald Trump y Joe Biden protagonizan un nuevo debate, esta vez sin un vencedor claro, según los analistas. El actual presidente acusa a su rival de haberse enriquecido de forma irregular. El demócrato acosa a Trump de ser responsable de los fallecimientos de la pandemia. 1 y 3 de diciembre. Esas son las fechas en las que los accionistas de Bankia y CaixaBank votarán la fusión de ambas entidades. Es un paso en un proceso que no va a concluir hasta la primavera de 2021. También hemos conocido hoy una sentencia que permitirá recuperar los gastos de más de 15 millones de hipotecas de antes de 2019. Y no se tendrá que litigar. El fallo declara que los bancos han de devolver el 100% del gasto del registro y la mitad del notario, gestoría y tasación. La subida de impuestos a bebidas azucaradas ha provocado, según UGT, el cierre de 13 fábricas en Europa. Aquí en España existen 5, 4 de ellas en Castilla y León, con empleos que peligran, 1.300 en total. Desde el sindicato acusan al ministro Garzón de la campaña. En términos similares se ha pronunciado el consejero de Agricultura. El azúcar no mata, todo con moderación se puede tomar. Lo que va a hacer él con este impuesto es acabar con el mundo rural, con riqueza y con empleo y volver a la España vaciada. Por lo tanto, creo que los partidos políticos con representación en las Cortes tienen que tomar medida de esto. El comunismo sí que daña a todos y cada uno de nosotros con su manera de actuar. Por eso yo le pido encarecidamente al ministro de Consumo que proceda a la eliminación inmediata de esta campaña, que lo único que genera es precisamente eso, una situación dañina para un sector tan importante como es el sector de la remolacha y me atrevería a decir más para el conjunto de la ciudadanía. La marca de garantía del cochinillo de Segovia no se ha recuperado del golpe del primer estado de alarma. El futuro solo ofrece incertidumbre, funciona la venta online y en grandes superficies, pero sigue sin llenar el vacío que ha dejado la hostelería. Con el estado de alarma comenzaron dos semanas de mucha tensión porque con los restaurantes cerrados no se podía dar salida a la producción de las granjas. Después se fueron vendiendo los cochinillos a granjas de engorde para su sacrificio como cerdo de cebo. El apoyo de Zoetis, empresa de sanidad animal, que compró 1.500 cochinillos para comedores sociales de Madrid y la venta en grandes superficies y online, permitieron mantener el tipo hasta julio. Realmente el reinicio de la actividad fue a partir de julio. Julio estuvo muy bien, la verdad, mejor de lo que esperábamos. En agosto también estuvo bien. En septiembre, pues desde luego que sabemos que septiembre siempre es un mes que cae un poquito. Y ahora mismo estamos con la incertidumbre que tiene todo el mundo, que no sabemos qué es lo que va a pasar. No saben a qué atenerse, no se puede hacer planes ni a corto plazo. Un ejemplo, el pasado Puente del Pilar. Que los restaurantes tenían unas previsiones con unas reservas. En Madrid se establece el estado de alarma. Hay un confinamiento de una serie de ciudades, entre ellas la capital, y desde luego que no se puede mantener las reservas. Cuentan con una ventaja, dice el gerente de Procose. La marca de garantía es una gran familia, con una gran capacidad de adaptación. Con la hostelería como motor, el resto de operadores, granjas, mataderos, mayoristas y puntos de venta van respondiendo a su demanda. Español para todos, gracias a Internet. Los extranjeros que eligen Castilla y León para aprender español van a tener que cambiar las aulas y pizarras por pantallas. La Junta y las universidades han apostado por enseñar el idioma en plataformas digitales, a través de YouTube. Gracias a un congreso telemático, el español será para todos. Las pérdidas económicas en este sector, eso sí, han sido muy elevadas. El impacto económico en relación con las escuelas del español ha sido un descenso muy, muy, muy grande. Han sido unas pérdidas muy grandes de unos ingresos que venían de otros años a prácticamente parar esta industria. Mañana se inaugura la Seminci con muchas novedades, sobre todo en el interior de los cines. Butacas desinfectadas, aforo limitado y más salas para proyectar las películas. Lo que manda es el protocolo anticovid. Esta va a ser la imagen más repetida de la Seminci, además de la meramente cinematográfica, la desinfección. La técnica que usamos es una micropulverización con una pulverizadora electrónica, que lo que va a hacer es una nube muy finita, debilucida, de manera que penetre en todas las butacas, en todas las moquetas, en todos los pasamanos. Protocolo anticovid en un festival con más sedes y, sin embargo, menos público en las salas. La media van a ser de 40 espectadores, por lo tanto ya no vamos ni al 50 ni al 70, sino que estamos en un 25 escaso. La edición número 65 de la Seminci arranca mañana, marcada por la pandemia, pero ilusionada como siempre. Continuamente hay una persona vigilando que nadie esté sin mascarilla. Es obsesivo. Es lo que hay, vamos a disfrutarlo. Punto. Y el cine en mitad de esto, sin perder el glamour. 90 estrenos de películas, 29 de ellas, Premier Mundial. Isabel Coisette inaugura proyecciones con su nieva en Benidorm. Una historia meteorológica donde el amor puede ser un temporal. Nos vamos recordándoles, eso sí, la que ha sido la noticia del día. Habrá toque de queda en Castilla y León a partir de mañana sábado. Será entre las 10 de la noche y las 6 de la madrugada, durante los próximos 15 días, con posibilidad de que se pueda prorrogar. Recuerden también que pueden seguir informados en nuestra página web, cintv.es. Buen fin de semana. Adiós.